Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un soldado de Fort Carson murió y otros resultaron heridos tras un accidente durante un entrenamiento. Ocurrió el viernes por la noche en el puesto militar. Justin Holt, de 31 años, murió cuando un vehículo de combate se volcó. Dos de los seis soldados involucrados en el accidente permanecen en el hospital. Uno de ellos sufrió heridas serias, pero está en condición estable. El otro será dado de alta pronto. El accidente sigue bajo investigación. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima con Aviacón y poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.